Hola chicos, hoy me acompañan Sergio y Gabriela y vamos a trabajar, mi consejo de hoy va a ir sobre el golpe de approach y de chip cuando usar unas veces un sand o cuando usar unas veces un hierro 9 vamos a ver lo que hace Sergio y os explico fijaros, Sergio está usando un sand wedge y le hemos marcado con una cuerda roja donde queremos que bote la bola bien Sergio, si os fijáis más o menos el 50% del recorrido de la bola lo que ha hecho ha sido volar y el otro 50% rodar hasta el hoyo, ¿de acuerdo? vamos a ver una más ¡Bravo! ¡Fantástico toque! Sergio, muy bien vamos a ver lo que vas a hacer aquí con Gabriela Gabriela, ¿qué palo vas a usar aquí? va a usar el hierro 9, para un golpe de chip que sea más rodado podemos usar un 9, un 8 o incluso a veces un 7 y es cuando la bola lo que va a hacer es rodar mucho más del tiempo que ha estado en el aire ¡Vamos allá! ¡Fantástico! ¡Golpe! Gabriela, ¿quieres repetirlo? ¿Sí? ¡Una más! Muy bien, fantástico hasta aquí el consejo de hoy muchas gracias Sergio recordad, cuando queremos hacer rodar la bola más usaremos un pitching, un 9, un 8 o incluso un 7 y cuando queremos que la bola vaya más tiempo sobre el aire usaremos un sand ¡Hasta luego chicos!